Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, aquí el Frankie Monstruo. En esta ocasión tenemos un video que les va a gustar. ¿Por qué? Porque es una camioneta que es icónica. Estamos hablando de seis generaciones. Estamos hablando de una camioneta que ha tenido todos los cambios para bien. Pero escogí el modelo que es mi favorito. Sí, señores, la Explorer ST, que es totalmente diseñada y puesta a punto por Ford Performance. Vamos a darle a esta prieta linda. ¡Vámonos! Muy bien, amigos, pues estamos donde queremos estar con esta Explorer ST, que es en la carretera. Donde puedes sentir lo que Ford Performance está proponiendo para una SUV emblemática de la marca. Presentaron también la Mile Harbor, pero dije, ¿qué? Por favor, ya me conocen. Ese T, por favor, que es la que quiero manejar. Ya les di un cale antes, pero quiero que ustedes vayan conmigo y vean las cualidades que tiene esta camioneta. La verdad, no crees que pese dos mil cien kilos, hasta que le exiges mucho a los frenos que pueden llegar a fatigarse, si te pasas en lanza. Ojo, hay una opción de mejorar los frenos en esta versión, y aparte te ponen cálice rojo, sí, muy bonito. Están muy buenos, pero no hay coche, no hay frenos que aguanten a un idiota manejando, punto. La mecánica es lo que está ahorita proponiendo la marca. El motor es un 3 litros EcoBoost Biturbo, que empuja, nada más. ¡Bum! ¡Bum! ¡Es un tanque Sherman! No deja de empujar. Y es que este motor, no lo crees, no extrañas a un V8. Creo que jamás iba yo a decir esto. En esta camioneta, el V8 no se extraña. Se extraña el sonido, pero no la potencia. La potencia, ahí está, y de sobra. 400 caballos, 415 libras-pie de torque, que la hacen sentirse ligera, inclusive con su gordura de más de 2.000 kilos. El turbo hace una diferencia impresionante. Y si ahora son dos turbos, pues qué mejor. Y nos recuerda un poco al sonido de la Raptor, ¿eh? O sea, el escape tiene una entonación chingona. O sea, de hecho, el EcoBoost empieza a tener su sonido propio. Es decir, pues ahí, ya lo oyes y lo reconoces. Aunque, obviamente, se puede modificar. El EcoBoost es súper modificable. Le subes a los turbos, los 400, los haces 500 caballos. Y todo el mundo es feliz. Quiero hablar un poco de la transmisión. La transmisión, no te la crees. ¿Por qué? Porque son 10 cambios. Yo no estoy acostumbrado, la mayoría de la gente tampoco, a una transmisión de 10 cambios. Entonces, vas jugando con las paletas de cambio al volante. Y agarras y bajas dos. Subes tres. Bajas una. Subes cuatro. ¿Y crees que ya vas al límite? Y vas en sexta, séptima. Y tienes tres más. Y al tener cambios tan cortos, hace que aceleré más rápido porque las relaciones están pegaditas. Otra cosa que me gusta de este motor biturbo, es que realmente no existe el turbo lag. No se siente el madrazo, no siente la diferencia contra el turbo. Lo hace progresivo. Miren. Lo vas a ir presionando a la gente en la carretera. Es increíble como con un V6 y esta caja tan bien combinadas, haces que una camioneta de más de 2.000 kilos, 2.130 por eso, se sienta ligera. Eso también habla de un trabajo excelente en la suspensión. Miren, voy a una curva acelerando. Un vado. Y la camioneta parece que va sobre rieles. Miren. Séptima, es lo que les decía. Voy a 180 en séptima y la camioneta sigue empujando. A ver muchachos, este sobrepeso que estoy hablando es porque, recuerden que tienen tracción integral. Eso le sube mucho el peso, pero a la hora que estás metiéndole, a la hora que curveas, se agradece. ¿Y qué trae esta ST que no trae la Auto Explorer? El motor 3 litros, V6, Twin Turbo, pero también los rasgos que te sientes orgulloso y te gusta que los vean. ¿Qué son? Los asientos con el logo ST, todos los ribetes en blanco, todas las costuras, también el volante con el ST. La tracción integral y también los escapes dobles. Y por fuera, sabes que es un ST porque se ve ancha, se ve maligna, la parrilla es diferente, los rines, las llantas de 20 pulgadas, se ve. O sea, a su paso, sabes que no es una SUV de señora. Es la Explorer más malvada que hay. Aparte, hay algo que quiero decir de esta camioneta. O sea, el nombre Explorer ya es un nombre sagrado dentro de la marca, ¿no? Ha vivido seis generaciones. ¿Se acuerdan de las Explorer que tenían el eje rígido atrás que botaban? Después ya se hicieron monocasco, luego la se hicieron tracción delantera. Yo creo que hoy en día, este Explorer sí está al nivel de la que me digan, ¿eh? De cualquiera de su competencia. Pero la tracción integral, la suspensión, la puesta a punto por Ford Performance, lo que me digas, no le pide nada a nadie. Amigos, veamos lo que nos ofrece la ST por fuera. Obviamente, una mirada de encabronada. Es una mirada que no se la sostienes porque se ve malvada. Una parrilla diferente, las letras en negro, el logotipo gigante, la fase hasta abajo. Es una camioneta malvada. ¿En serio que es malvada? Rines de aluminio con frenos mejorados y lo que me gusta. La llanta es de un perfil bastante alto, lo que no te va a hacer sufrir los baches. En serio, hasta te confías. Pero lo mejor de todo es que trae pedigree, ¿sí, señores? ¿Por qué? No es un coche desarrollado, digamos, ay, vas a ponerle de aquí y de allá para que se vea deportiva. No, es un coche desarrollado de ingeniería, de mecánica y de vista por Ford Performance. Obviamente, espejos de color de la carrocería, todo negro. Aquí el cromo no existe, güey. No estoy equivocado. Si Ford Performance lo dice y yo, güey, que se callen los demás. Pero vengan, vengan acá. Creo que la mejor parte está aquí. El spoiler lo hace también como ver deportivo en la caída. Anchota, calaveras de leds y lo más importante de todo. Cuatro escapes. ¿Por qué? Porque se puede y se quiere. ¿Parece deportiva? No solo parece, lo es. Vamos a hablar de los espacios secretos del Explorer. Obviamente, es una camioneta que mucha gente va a utilizar para viajar y quiere ir cómodo y acomodar todas sus pertenencias. Dos vasos gigantescos, como buena camioneta gringa, están garantizados. ¿Estás viendo aquí? Aquí no hay portavasos como luego tienen aquí unos y aquí otros. No. Ahí está el espacio para la cartera. Obviamente, aquí el cofre del tesoro. Aquí avientas todo. Tiene un conector para encendedor, para sacar corriente y nada más. Y estos señores, miren. La cajita secreta, otro conector para sacar energía eléctrica y una sola entrada USB. Ahí sí le veo un pedo porque, digamos, si no quieres conectarte en Bluetooth, vas enchufado con la música y lo conectas. Pero mucha gente quiere cargar. Pero, ¿se compensa con qué? El cargador de inducción está aquí. Y eso me gusta porque, miren, ahí. Ahí. ¿Vieron? Te conectas y dejas el enchufe para el escuincla que no le haga de pedo en el México Acapulco. Otra cosa que me gusta es el techo panorámico, que es panoramiquísimo. Está hasta la segunda fila de asientos, hasta atrás. Y vean nada más cómo le da una sensación de libertad. Aunque a mí, saben que no me gusta. Entonces, cerrémoslo. Si alguien se va a comprar una camioneta de tres filas de asientos para siete pasajeros, obviamente se fija que el espacio no sea de broma. Hay camionetas que la tercera fila es una vacilada. Pero entonces, miren, aquí voy holgado, piernas estiradas. La primera fila, pues, como debe ser, ¿no? Este es el asiento del bizcocho, del acompañante, del copiloto, del consentido. Segunda fila, que aparte es, voy justo, porque este va hasta atrás, pero voy justo, o sea, yo tengo espacio en las piernas. Y, lo importante, también aquí tengo calefactor de asientos y aire acondicionado independiente. Estos no son los consentidos, pero nos caen bien. No hay pedo. Y, nos vamos a la tercera fila. La fila que siempre es de los castigados, los malacopas y los que caen mal, porque van todos engarrotados. El Explorer, no. Tercer fila de asientos, miren. Dos manos de aquí a acá, holgado. Cabeceras. O sea, que realmente, este espacio sí es real en la tercera fila. O sea, las tres filas tienen comodidad. No como adelante, pero digamos que la segunda y la tercera, ahí se van. Obviamente, aquí no hay aire acondicionado, ni calefactor de asientos. Sigue siendo el lugar de los castigados, pero ni tan castigados, ¿no? La verdad, muy buen espacio. Me sorprendió. Oigan, y como es costumbre, tenemos que probar el audio, porque ya los coches, si no tienen un audio cabroncísimo, están fuera de la jugada. Este es un sonido van of lucen, cabrón. Trae 14 bocinas y, obviamente, lo va a hacer como todos. Como es con la lista de Spotify de Frankie Monstruo al azar. Agregar dispositivo. ¡Güey! Charlie montada, güey, es una señal. Charlie nos está viendo, güey. Dios lo tenga en su santa gloria, carajo. Dices que eres la bandota, que eres el rock and rollero. Hablando del interior, del equipamiento de la Explorer ST, pues vemos cosas que esperábamos en una camioneta de este calibre. De entrada, la pantalla de 12.3 pulgadas, touchscreen, obviamente. Lo que sí sería increíble, me hubiera vuelto loco, que esto pudiera haber sido retráctil. Imagínate que se hubiera metido acá. ¡Ay, madre! Pues traes todo el control aquí del Enterprise. Aquí está inicio, luego está el audio. Aquí están las fuentes, obviamente, conexión Bluetooth, reconocimiento de voz, todo lo que tú quieras. Aquí está el teléfono, agarrar teléfono, abusados con el Bluetooth, porque te puede hablar tu novia cuando vas con tu esposa. Esto es importante. Obviamente, el sistema de navegación, tan importante hoy en día. Y los ajustes de todo. Ajustes de sonido, del vehículo en general, la pantalla, el reloj, la conectividad aquí la controlas, Wi-Fi, todo. O sea, tú traes el mando. Lástima que sea tan grande porque puede llegar a distraerte, pero utilízala, programala, disfrútala, pero no se me apendejen. Climatizador por zona, obviamente. Trae aquí el calefactor de asientos, ventilación, este para las bromas, este para enfriarte la colita y lo demás. Trae, es importante, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Este trae auto parking, o sea, asistencia para que no le des los pinches y llegues cuando te estacionas. A ver, lo primero. Detectamos un lugar para estacionarnos. Ahí está bien. Agarramos y ponemos el modo de asistencia. Aquí detectando a que lo haga, digamos, perpendicular. Ok. Con la direccional, le avisamos a la Explorer que queremos estacionarnos. Vas derecho, vas derecho. Está activado. Ella ve dónde cabe, dónde cabe y te va a avisar. Ella te avisa y te dice, aquí estás bien, güey. Aquí estás bien. Ponlo en neutral, quita el pie del freno. Apretas el botón y solito, miren. Solito. Ahí va. Solita, 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 solita. Solita, ahí está. Ahí está. Sola, sola. Sola, reversa, se endereza. Muy bien. Aquí está. Va para adelante. Va a quedar exactamente paralela al otro coche. O sea, perpendicular a la calle. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y vean cómo la deja exactamente aquí. Se frena. Y quedas como los reyes. La camioneta se estaciona sola. Eso es un plus. Tiene el viene bien electrónico que te echa agua de todo. Y cámaras. Cámaras 360 y arriba. Que me encanta engañar chavitos cuando ven esta cámara y dicen, ah, ¿por qué se ve desde arriba la camioneta? Díganles que al comprar un Explorer ST, compras el servicio que te sigue un satélite 24-7 y te manda la señal por arriba. Se quedan así. Ah, chequen eso. Una cosa que me gusta mucho de la nueva Explorer es que trae muchos tipos de manejo para seleccionar, ¿no? Obviamente una camioneta de estas dimensiones, con esta atracción, para lo que van a usar, era indispensable el modo arrastre y remolque. Obviamente vas a jalar la lancha, vas a jalar el camper, vas a jalar todo, vas a jalar. Sin albur. Le ponemos a la izquierda y tenemos el modo deportivo. Se torna el velocímetro rojo y te incita a correr porque aparte, por seleccionar este modo, el volante se pone deportivo, la caja se ajusta deportiva. Tiene un control de tracción, digamos que se ajusta para que sientas todo el tiempo deportividad cuando estás en modo rojo. Eso me gusta mucho. También viene el modo ecológico. Lo seleccionas, se ponen hojitas, se pone verde y sale el rendimiento del combustible para que vayas midiéndole y te sientas amigo del planeta. El modo normal que es el que recomiendo para uso cotidiano, en el tráfico, normalito. El modo lo dice. Vas normal, además disfrutando de lo demás del Explorer. Viene el modo resbaladizo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aunque el Explorer es tracción integral y trae mucha electrónica, este modo te ayuda aún más que no te la pongas de corbata cuando está el piso resbaladizo. Arranca en segunda, se pone más sensible el control de tracción, ayuda. También, obviamente, hay un modo que se llama sendero. Se ponen piedritas ahí muy bonitas de río. Ojo, no es un 4x4 extremo, pero ayuda. Y digamos que sortea las piedras bastante bien. Y el último modo de manejo que es exclusivo para el modelo ST es el de nieve. Obviamente en México no lo vas a utilizar, al menos que vivas en la Sierra Tarahumara o en el nevado de Toluca y en las faldas. Pero es bueno que lo tengas porque siempre equipo de más se agradece. Estos son los tipos de manejo del Explorer ST. Es un poco de la seguridad en la Explorer ST. Trae un sistema que se llama Ford Copilot, o sea, copiloto, que te ayuda en muchísimas cosas. Por ejemplo, trae un control de crucero adaptativo que te va leyendo la velocidad del de adelante y va frenando y acelerando para mantener siempre la misma distancia. También tiene alerta de abandono de carril, que estás jeteando, te regresa. Muy importante, tiene asistencia de frenado precolisión. O sea, si ya ve el choque inminente, se amarra cabrón para que llegues al madrazo con menos inercia. Obviamente, la cámara 360 que te alerta a los puntos ciegos y, por ejemplo, la reversa también está llena de sensores para que no te lleves al viejito de Chedrago. También, obviamente, en caso de impacto, tiene mucho acero en lugares claves. Se deforma inteligentemente para proteger a los integrantes y ocho bolsas de aire. O sea, se hace una burbuja de seguridad de este Explorer. O sea, muy bien. Por eso les digo que esta camioneta, por todo lo que trae, tanto de seguridad, tanto de performance, tanto de motor, tanto de desarrollo de Ford Performance, vale lo que vale. Esta troca vale un millón ciento nueve mil cuatrocientos baros, si no me equivoco. Si está un poco cara, pero acelera muy chingón. Tienes asistencia por todos lados. Tienes electrónica que te ayuda. O sea, tienes tracción integral, pero jamás, de los jamases, debes olvidar que es una camioneta y vas muy alto. Entonces, si es una sesión deportiva, pero de camioneta deportiva. No le metas como tu Shelby, que no es para eso. Contra quién va esta Explorer ST, contra quién se va a romper su madre, pues muchos podrían decir que es con camionetas de tres filas de asiento, con la Pathfinder, la Cadia, la Pilot. Pero yo creo que el tiro derecho, por look, por potencia, por manejo, va a ser con la Durango RT. Está chingón. B8, contra Twin Turbo, B6, poca madre. Son dos gringas güeras de Detroit luchando en bikini en una tina de lodo, güey. Puta, ¿quién gana? Pues el público. ¿O no? Buen tiro. Y hablando de performance de esta camioneta, los datos oficiales que nos da la marca es que hace el 0 a 100 en 5.5 segundos. Yo creo que aquí en México lo va a estar haciendo a 7, no está mal para una camioneta de 2 toneladas. Y velocidad arriba de las 230 kilómetros por hora. Ahorita que venía en carretera, no lo dudo, porque nunca dejó de empujar y seguía acelerando. Lo que me faltó fue espacio, carajo. Pero no me sentí seguro en una carretera que no era apta para meterle a esa velocidad. Pero algún día lo comprobaré. Pero sin duda, 400 caballos, caja de 10 encarrerados, los da a huevo. Amigos, qué camionetón. Está dura la competencia, pero trae con queso. Bueno, esta fue la prueba del Explorer ST. Y recuerden, feas y decentes, nímelas presentes. Mejor preséntame una morenaza de este tipo. Híjoles, lo único que sí le falta al Explorer es un baño. Si vas a ver el video, quita la cara de pendejos, por lo menos, güey. No, se lo hacía.